Música Amigos de Actitud Latina, bueno pues estamos aquí en Expo Latino de Yakima y tuvimos la oportunidad de ver que aquí están las chicas que son candidatas para Hispanic Cifre muchísimas felicidades a todas ustedes y está conmigo Michelle Michelle platícame un poquito y platícale a la gente en casa de que se trata Hispanic Cifre y acerca de las becas que ofrecen Pues yo actualmente soy la directora del programa de becas de Miss Hispanic Cifre y para uno poder competir tiene que tener 18 años, ser estudiante, tener una plataforma para su comunidad y tener buen récord en académico ¿Cuáles son los nombres de las participantes de este año? Este año de candidatas tenemos a Rachel, Crystal, Ana y Yesenia ¿Y qué es lo que ellas hicieron para poder ser participantes este año? Solamente se tienen que inscribir por la página de internet hispaniccifre.org y ahí les damos a ellas la información de la orientación y pasamos como cuatro meses preparándolas para la coronación Ahora, ¿cuándo va a ser Hispanic Cifre? El festival va a ser el domingo 26, 25, perdón, de julio El domingo 25 de julio, ya saben, tienen aparte ustedes la fecha en su calendario porque Hispanic Cifre van a estar todas ellas ahí ¿Algo que quieras comentar para la gente que nos está viendo en casa? Pues que nos apoyen en todo lo que hagamos y que también vengan a vernos participar Igual que también tenemos la coronación el 23 de mayo es cuando vamos a saber cuál de nosotros va a ser la siguiente reina de 2010 de Miss Cifre ¿Cómo decide la gente o ustedes quién va a ser la reina? Se basa en diferentes aspectos del programa hay diferentes, de tu parte, de tu talento, de la entrevista, tu plataforma de comunidad es diferentes puntuajes, hay jueces y la persona que recibe más puntos va a ser la ganadora O sea que les está sirviendo de práctica esta Ok, bueno, pues amigos los invitamos a que vayan a Hispanic Cifre Muchísimas gracias a todas y muchísimas felicidades, que gane la mejor Gracias Espero que hayan disfrutado muchísimo del programa Así tanto como lo hice yo, me divertí mucho estando aquí con Kiki Corona Y antes de despedirnos, quiero recordarles que este abril 17 tenemos nuestra gran fiesta Oye Latinos 2010 Así es que comuníquese con nosotros para que obtenga un pase doble completamente gratis Bueno, llámenos, estoy esperando que ese teléfono suene Kiki, ¿cómo te sentiste? Muy bien, muchísimas gracias, estoy contento, muy contento contigo y con las modelos que vinieron siempre están dispuestas a apoyarnos en cada uno de los proyectos que nos envolvemos También quiero darle las gracias a Mariana y presentar a Mariana, ella es la dueña de Salón Fantástica ¿Cómo estás Mariana? Muy bien, muchas gracias ¿Dónde puede venir la gente a verse tan bonita como estas muchachas? No, pueden venir al Salón Fantástica ¿El número de teléfono donde pueden llamar? Mi teléfono es 206-992-5316 Bueno, pues ya vio, aparte de la ropa y los accesorios para verse uno bien bonita, tiene uno que peinarse bonita y verse muy elegante para la ocasión en que usted está esperando Además, estas hermosas muchachas van a estar acompañándonos en abril 17 Así es que bueno, pues ahí las van a poder conocer en persona también A ellas van a estar con nosotros en este evento Abril 17, Oye Latinos 2010 Así es que bueno, comuníquese con nosotros para que usted vaya completamente gratis cortesía de Kiki Corona Usted va a llevarse un pase doble Así es que comuníquese con nosotros en este momento Y también, bueno, pues como el programa tiene un poquito de información para nuestra comunidad Muchachas, a ustedes quieren invitarlas y a la gente que está allá en casita Abril 10 va a haber una marcha para nuestros amigos, para la comunidad latina aquí en el estado de Washington en el Parque Occidental en Seattle Este abril 10 va a haber una marcha A las 11 de la mañana va a empezar a reunirse la gente y a las 12 del día va a salir la marcha Así es que muchachos, todos juntos vamos a hacer la diferencia en nuestra comunidad Y también quiero recordarles que en abril 17 perdón, abril 14 Hay una clínica legal en el centro de la raza Si usted anda buscando un abogado si tuvieron algún accidente o si anda buscando algún abogado de inmigración las clínicas van a ser completamente gratis va a haber traductores y bueno, pues es una manera de ayudar a nuestra comunidad en el centro de la raza Abril 14 clínicas completamente gratis Muchísimas gracias muchachos por haber estado con nosotros Kiki, algo que quieras decirle a la gente que nos está viendo en casa Muchísimas gracias y para cualquier cosa ya saben, una fiesta especial no se les olvide, aquí está Kiki Corona siempre dispuesto a ayudarles en lo que se pueda y invitarlos a visitarnos en Noventa y cuatro cuarenta y ocho Deerish Way, South West, Seattle, Washington Código postales 98106 O más información vayan a www.kikikorona.com Además créeme que no se va a arrepentir Aquí se va a sentir usted súper bien Kiki lo va a ayudar en todo lo que necesita Muchísimas gracias por tu apoyo Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado y recuerde que tiene una cita con nosotros en Actitud Latina cada semana Nos vemos para la próxima Gracias ¿Por dónde pasa esa negra? Deja todo el mundo asombrao Cuando camina y se agacha Todos se avientan pa'o lao Cuando sus ojos sonríen, el cielo empieza a brillar Cuando su cuerpo menea, el mío empieza a temblar Karina Gasperín se viste en la boutique de Kiki Corona ¡Suscríbete al canal!